Con seis partidos en la categoría Soin 9, Soin 11 y Soin 13, se juega ese fin de semana los últimos lances de la primera fase del Campeonato Municipal Infantil de Fútbol en el estadio del Colegio San José de Guarantá. De acuerdo con el profesor Armando Pinzón Ojeda, encargado de la organización del evento deportivo, estos son los cotejos para el sábado 28 de septiembre. A las 7 de la mañana, Semillas Comunera enfrente a Pibes Cuarentino de Villanueva en la categoría Soin 13, cancha central. A las 8 y 15 de la mañana, Balón de Oro rivaliza ante Semillas Comunera en la categoría Soin 9, en la cancha número 2. A las 9 y 15 de la mañana, Charelá Fútbol Club enfrente a Fordat en la categoría Soin 11, en la cancha central. A las 10 y 30 de la mañana, Cacique Cuarentave rivaliza ante Semillas Comunera en la categoría Soin 9. Y a las 11 y 30 de la mañana, Balón de Oro enfrente a Fordat Bet en la categoría Soin 9, cancha número 2. El domingo a las 8 de la mañana se cierra la jornada con el partido interreal Curitiba y Balón de Oro en la categoría 11. De otro lado, la Copa de San Gil de Balonceso tendrá su cuarta fecha este sábado y domingo venidero con la realización de tres encuentros deportivos en el colisor Lorenzo Alcantú de San Gil. Esta es la programación determinada por el profesor Mario Barragán Rodríguez. Sábado 28 de septiembre a las 2 de la tarde, Charela enfrenta a Club Guanes en la categoría masculina. A las 3 de la tarde, los profes rivalizan ante Club Guanes en la categoría femenina. A las 4 de la tarde, Club Delfina enfrenta a Charela en la categoría masculina. A las 5 de la tarde, Unisangil rivaliza ante Chima en la categoría femenina. Y a las 6 de la tarde, Daniel Publicidad Inversalud enfrenta a Unisangil en la categoría masculina. Para el domingo 29 de septiembre, esos son los partidos. A las 10 de la mañana, Fusion enfrenta a Club Guanes en la categoría femenina. A las 11 de la mañana, Club Guanes rivaliza ante Daniel Publicidad Inversalud en la categoría masculina. A la 1 de la tarde, Chima enfrenta a Young People en la categoría infantil. A las 2 de la tarde, Young People en la categoría junior. Rivaliza ante UFB en la categoría femenina. A las 3 de la tarde, los profes enfrentan a Young People en la categoría femenina. A las 4 de la tarde, UFB enfrenta a Unisangil en la categoría masculina. A las 5 de la tarde, UFB rivaliza ante Unisangil en la categoría femenina. Y a las 6 de la tarde, Gringos May enfrenta a UFB en la categoría masculina. En torno al certamen balón peco, promovido por asomarse en la cancha del Correjo San José Cuarenta, les presentamos los contextos de domingo 29 de septiembre, que enmarca la tercera fecha. A las 9 de la mañana, Pueblito Viejo enfrenta a Páramo en la categoría máster. A las 11 de la mañana, Luis Daniel Sánchez rivaliza ante el combo del concejal. A las 2 de la tarde, Independiente MG enfrenta a Arpona. A las 4 de la tarde, Cruz Bordero enfrenta a Constructora Carriño. Y a las 6 de la tarde, Constructora Medina rivaliza ante Hernatel.